La comunidad del Alto Putumayo, asentada en los municipios de San Francisco, Santiago, Colón y Sibundoy, reconocieron el trabajo de Guillermo García Realpe en beneficio del sector agropecuario, el impulso de medidas que apoyan a poblaciones vulnerables y la defensa del medio ambiente. Parece de suma importancia apoyar al senador Guillermo García Realpe, porque él ha tenido a bien apoyar al sur de Colombia con iniciativas importantísimas, como es el subsidio del gas, el subsidio al combustible como zonas de frontera y la ley 1876 del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que sabemos que va a dar unos resultados muy especiales en el sector del campo. Por estas razones, Putumayo reiteró su respaldo a Guillermo García Realpe, el evento al Senado. Hay que votar por gente buena. Nosotros vemos a un señor, a un gran señor, que es el senador Guillermo García Realpe, que ha hecho mucho por los animales, defiende los animales, defiende el medio ambiente, defiende el agua. Fundamental, el trabajo por el sector agrícola le devuelve la dignidad a los campesinos e indígenas. Nosotros vivimos de una economía agrícola, ella es la que sustenta a nuestras familias, le da de comer a nuestros hijos. García Realpe escuchó a las comunidades, expuso alcances de su trabajo desde el Senado y recibió el apoyo de la comunidad.